...de la referencia de atendernos el abogado provisionalista, el doctor Adrián Tóqueri. Adrián Mario, saludos, gracias por acompañarnos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de este ciclo 20-24. Ahí vamos a corregir en cuanto podamos también la cortina de nuestro noveno año consecutivo en esta emisora y vigésimo noveno como productor de los independientes. Bueno Adrián, no voy a hacer ningún preámbulo, no voy a decir nada absolutamente. Vos, bueno, retiraron el paquete fiscal, ahí estaba la declaración de la fórmula, la posibilidad de que en abril comienzase a actualizarse las jubilaciones por inflación y en definitiva estamos donde estamos, está todavía por aprobarse esta ley ómnibus y ¿qué pueden esperar de todo esto los jubilados? Todo tuyo, Adrián. ¿Qué pueden esperar? Qué buena pregunta. ¿Qué sabemos que no pueden esperar? Bueno, iba a venir un aumento en abril, había alguna duda del monto del aumento, si van a recuperar el valor de diciembre, eso no va a estar. En mi interpretación, o por lo menos las discusiones que presencié, las que escuché de diputados, porque no terminaban de pedirle que ceda al gobierno alguna que otra cosa y esto se terminó reduciendo a algo muy sencillo. Le dijeron que tenían que gastar más en jubilados, pero no le iban a permitir aumentar la recaudación. El Poder Ejecutivo Nacional dijo, si voy a gastar más, tengo que sacarlo de algún lado y les fueron corrigiendo, le fueron pidiendo al Ejecutivo que mejorara la fórmula y en eso accedió, pero cuando tenía que subir alguna retención o algún otro impuesto, dijeron no, bueno, genial, no podemos gastar más plata la que tenemos. Y esto ya lo dijimos 20 veces, se terminó la discusión, los que perdieron fueron los jubilados. Entiendo yo que los diputados tiraron realmente mucho la soga, los de la oposición, por más colaborativa que fuera, y me parece tremendo, salvaje, que el kirchnerismo en general esté defendiendo, porque en la práctica están sosteniendo una fórmula que no les sirve a ningún jubilado, por lo menos. Como decía Caputo, se había prometido mantener el poder adquisitivo de los jubilados, yo creo que, escuchando lo que decía tu anterior invitado, la fórmula en realidad, la idea en realidad de Caputo, creo que tenía que ver con que se mantuviera cada tres meses, pero dos meses a la pérdida, uno bien, dos a la pérdida, uno bien, cosa que equilibrar un poco el gasto, pero que la prestación, cuando se actualizara, fuera correcta. Cuando la oposición le exigió que el aumento fuera mensual, se hará más difícil de cubrir por parte del Estado, y ahí es donde no dieron los números y se cayó. Entonces nos vamos a quedar con una fórmula que tiene un resultado sencillo. Peso más, peso menos, entre los dos años que funcionó la fórmula de Macri. La suspensión que le dio Fernández al principio de su gobierno, y luego la horrible fórmula que tenemos vigente al día de hoy, los jubilados están perdiendo más de la mitad de su hogar jubilatorio, 54% al mes de diciembre del año pasado. Última medición de la inflación, ya perdieron de vuelta un poquito más de la mitad de su jubilación, y en marzo de este año, con suerte, vamos a esperar un 30% de aumento para los jubilados. Todos los economistas están de acuerdo que la inflación va a estar arriba del 70% para el trimestre, 60% con muchísima suerte, 65%, 70% o más. Esto significa que de vuelta, en marzo, gracias a las pocas ganas de llegar a un acuerdo de la mayoría de los diputados, porque, yo insisto, me parece que acá el núcleo duro es el kirchnerismo que está diciendo va a votar todo que no, incluso las cosas que podrían ser buenas para una parte de la población. Ayer, en algunas rencillas, en alguna discusión pava, dijeron, podemos seguir discutiendo, ¿para qué? La verdad es que no están siendo muy colaborativos. Así que, por ahora, queda fuera de la ley ómnibus. Esto es lo más grosero, porque no sólo, como siempre decimos con Eugenio Semino, están en el subsuelo, están en un nivel de hambre salvaje. No hay manera. Nosotros siempre discutimos, bueno, 10%, 15% es confiscatorio, es mucho. La mitad es invivible. Uno no puede vivir con la mitad del ingreso, no hay manera. Y, además, después de mucho tiempo, no es que uno o dos meses tenga un problema, veo como ajusto. Adrián, ¿cuántas eran, vos dijiste, eran en su momento 680.000 causas? ¿Cállate pendientes todavía? No, pendientes hay 280.000 en números oficiales. Lo que no tenemos la menor idea es cuántas están mal pagas. Pero sí, a mí no me extrañaría que hubiera 400.000. Esto tiene que ver con que ANSES, los últimos 10 o 15 años, pagó mal, muy, muy mal, los juicios. Esto es aquel que ganó un juicio y lo cobró. Lo más probable es que si no hizo una ejecución, ANSES le deba plata. Lo más probable no, es un 100% seguro que le dé plata. Quizás le deba muy poca, no valga la pena reclamarla. Pero, en términos generales, hay muchísimos juicios que dan diferencias enormes y por eso es difícil decir cuánto es el pasivo que tiene el real ANSES. Hago estas referencias, ¿sabes por qué? Porque, en definitiva, por lo que vos estás señalando, esto promete que el camino que van a tomar muchos jubilados va a ser justamente los tribunales. Sin lugar a dudas, en este momento, causas de movilidad ya superaron las 20.000 de las 32.000 expedientes que tiene la Corte, o que dijo la Corte que tenía pendientes a octubre del año pasado. Se están sumando miles por mes. Esto ha hablado entre colegas. La cantidad de consultas que tenemos e inicios. La verdad es que el tema es sencillo. Nadie puede tolerar una quita de esta medida. Y tiene que quedar claro, no hay por parte del gobierno, pero por parte de los legisladores tampoco, ni siquiera la intención de recuperar el poder adquisitivo. Lo que quería hacerse en la ley de ómnibus era que no volvieran a perder, que se mantuvieran mal, pero no peor. Lo cual ya era un paso. Pero a mí me extraña esto, alguna vez lo hablamos, que no haya un plan, no sé, a cinco años. Aunque parezca una toma de pelo, si lo hemos jubilado yo. La idea es en dos, tres años recuperarlo. No nada. No hay un plan en el sentido, y esto es por parte de todos. Ayer María Eugenia Vidal se quejó de la pérdida del kirchnerismo. Sí, pero cuando ustedes eran gobernados también se perdió otro 20%. El kirchnerismo se ufanaba de que la suspensión de la fórmula, en teoría iba a dar una ganancia, yo quiero verla el día de hoy, le apuesto a cualquiera que esta fórmula, en la medida que se mantenga, va a dar pérdida durante este año, y una pérdida considerable. Entonces, la verdad es que están jugando con el hambre de la gente, y claro, Mario, esto termina en que los jubilados van a golpear la puerta a tribunales. Nosotros, creo que te lo comenté, en lo personal estamos acumulando ya más de 600 expedientes ante la Corte, porque... Solo tu estudio. Sí, sí. Venimos hace años criticando las medidas, y no hemos tenido una respuesta completa. ¿Qué significa esto? Los tribunales, algunos han dado un 12% aumento, nosotros un 20, un 30, pero no analizaron de punta a punta. Entonces, esperamos que haya una respuesta tal cual como fue Badaro. Badaro dijo, durante estos 5 años en la Argentina, pasaron cosas, arréglenlas. Bueno, Adrián, yo te agradezco que nos hayas acompañado en esta jornada, son justamente las 21, estamos unos segunditos pasaditos. Gracias por habernos acompañado en esta primera edición, y además, la semana que viene ya con esta ley sancionada, vamos a tener un largo análisis para seguir formulando. Te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos como lo has hecho a lo largo de estos años, y te seguiremos molestando, seguramente. Por favor, no es molestia, es un verdadero placer. Muy buen año. Gracias, gracias. Bueno, ya estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado provisionalista. Nos estamos... Gracias.